Te harán sentir mejor. Zona Glam. Bienestar. Moda. Tendencias. Negocios. Salud. Los temas que necesitas escuchar para verte y sentirte mejor. Esto es Zona Glam. Muy buenos días, estamos contigo transmitiendo en este día especial. Mandándonos un saludo especial a todos mis amigos y compañeros de Zona 3 Noticias, a mis directores generales, especialmente a la directora de Zona 3, Gabriela Aguilar, quien hace posible que todo este equipo esté aquí al aire contigo. Y agradeciendo a cada uno de ustedes, amigos, quienes están en guiones, quienes están en producción, quienes están en redes. Aquí tengo enfrente a Rocío, quien es mi productora y operadora en cabina. Gracias, Laura. Gracias, Omar. Dios me los bendiga todos los días. Y a todos mis amigos que están en la noticia, en el reportaje, en la calle, que son colaboradores, que son protagonistas de cualquier espacio, de cualquier momento, donde lo especial, hoy, para celebrar, eres tú que nos escucha. Este día va para ti y para agradecerte a ti, amigo Radio Escucha, el que estés con nosotros día a día, el que elijas sintonizar 91.5 FM por redes sociales, por la radio, en tu auto, en tu casa, donde quiera que estés. Bienvenidas, bienvenidos. Soy Mónica Ramírez, estoy contigo día a día, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana en Zona Glam, mi red social, Mónica Ramírez Locutora. Y estamos transmitiendo en vivo por Twitter, arroba Zona 3 Noticias. Y aquí en cabina tenemos invitados especiales. En la primera media, ahora vamos a hablar de fajas, pero son fajas diferentes a las que normalmente conocemos y que tienen un gran avance. ¿Quieres conocer de esto? Es para hombres y mujeres. Y a la media llega con nosotros Giancarlo Fragoso, quien fuera integrante de la dosis y de este grupazo que es Telefunca y que hoy nos visita para encalanarnos en este aniversario de Zona 3. Vamos a lo siguiente. Formas inteligentes en tu figura, a tu medida en Zona Glam. Así es, compartimos contigo los micrófonos, compartimos estar en Zona 3, en Zona Glam. Y efectivamente, como lo comenté, hoy vamos a hablar de fajas. ¿Por qué sí usar una faja? Yo ahorita traigo una faja, por cierto, ¿eh? O sea, ¿es algo común que lo usamos las mujeres? Sí. ¿Es común que lo usen los hombres? Sí, también, creo yo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Quiero agradecer a Denise Hidalgo Madrigal, que está con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Moni, gracias por la invitación. Gracias por compartir. Felicidades. Las fajas, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo comienza esto en tu vida? Porque vemos cosas diferentes año con año con las fajas, ¿cierto o no? Sí, principalmente es porque la necesidad de las mujeres de verse y sentirse bien es importante. La segunda idea, bueno, mía, fue renovar lo que ya existe como fajas de manta. Normalmente la gente se usaba a fajarse después del posparto, pero solo como con unas tipo vendas, pero de manta. Entonces mi idea fue como utilizar la manta, que es algo mexicano, y diseñarlo de una forma más estética y que sea completamente personalizado, que eso no existe en todo México. La manta es una tela de verdad muy delgada, pero sí resistente y viable para lo que quieras. Sí, la manta es 100% algodón. De hecho, si nosotros pudiéramos utilizar todo el tiempo manta, sería lo ideal, porque es la única tela que deja que tu piel respire y transpire. ¿Es la única? Es la única. Sí, el algodón. 100% algodón. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¿Alguien de ustedes el día de hoy va a ganar una fajas, pero obviamente será su medida? Sí, claro. ¿De manta? Todo es diseñado a la medida, sí. Esa es la medida y necesidad de cada persona. Por ejemplo, me dices, oye, yo tengo una hernia discal en la L7. Ah, diseñamos una faja tipo ortopédica. Oye, acabo de tener mi bebé por cesárea hace dos meses, una faja tipo cesárea para posparto. Diseñamos cualquier tipo de faja, hasta para hacer ejercicio. ¿Para hacer ejercicio una faja en especial? Sí, sí, sí. O sea, de acuerdo a las necesidades de mis amigos Radio Escuchas, podrán ganar una faja a la medida. Sí. Y pueden participar hombres y mujeres, por supuesto. Todos están incluidos en este aniversario de Zona Glam. Queremos saber de ti en este momento. 33-18-80-7641. 33-18-80-7641. Imagínate que te hagan esta faja de manta y que sea tu medida y que sea algo especial. Imagínate qué padre. O sea, está increíble. A ver, platícanos, por favor. ¿Cuánto se lleva de manta para poder crear lo que es el concepto? Sí, faja y que te sostenga. Bueno, principalmente la faja es de doble tela y lo que sirve, es de doble tela, perdón, y se utiliza casi un metro y medio, dos metros, dependiendo del tipo de persona. Un metro a dos metros. La manera en que hagas el soporte y la manera en que se conjunta, la manera en que se adecua a tu cuerpo, que se pone, o sea, ¿cómo sería? O sea, ¿qué usas? ¿cierres? ¿Qué usas para poderla unir? La faja que normalmente siempre recomendamos se llama modeladora. Ajá. Y lo que hace es como un leotardo que cubre completamente la pompi, por la parte de atrás es como un chaleco, por la parte de enfrente tiene el busto descubierto, un tirante grueso, cierre por enfrente y lo más padre de esto es que tiene un velcro que pega y despega completamente el calzón. Así que cuando vas al baño no le tienes que atinar al hoyito o quitarte los ganchitos, sino que se despega completamente y lo hace mucho más práctica. Es súper fácil de poner, de hecho cualquiera se puede poner su faja. ¿Cuál sería la faja que sea más ideal si lo que quieres es moldear tu figura? La faja modeladora. Esa, tal cual. Sí, esa lo que hace principalmente es que levanta el vientre bajo, comprime el abdomen, reduce la cintura, cierra las costillas y endereza la postura. No, bueno, qué maravilla. Sí, es una faja muy completa. Y bueno, por ejemplo, hay gente gordita pero muy acinturada. Ajá. Entonces, normalmente ese tipo de personas les bota mucho el vientre bajo y las fajas normalmente de licra hacen mucha cintura y botan mucho el vientre bajo. Entonces, la faja lo que haría es como de abajo hacia arriba, levantar el vientre bajo, comprimir el abdomen y hasta el final reducir cintura. ¿Se pueden ver resultados de moldear tu cuerpo con este tipo de fajas? Sí, claro, desde la primer semana. De hecho, sí, la faja de manta es su principal función. O sea, lo que diferencia de cualquier otra es que evita la flacidez, la disminuye muchísimo y es la única que cierra las costillas porque es rígida. O sea, no es como que me la pongo y a los minutos ya está floja, sino que queda bien rígida. Bien rígida. Cuando pasan las semanas y también estás en una dieta y tu faja sientes que ya te queda un poco flojita, ¿existe manera de arreglarla? Claro, hacemos ajustes. Todo es personalizado, todo. El ajuste es personalizado, conforme lo vas sintiendo cómodo, nosotros respetamos muchísimo los órganos porque no es como que entre más apretada más funcione, no. Es como hay que darle el tiempo a tu cuerpo que esté aceptando la faja y conforme va pasando el tiempo que bajas de talla, nosotros vamos ajustando a la faja. ¡Qué rico! ¿Desde cuándo te dedicas a esto? A ver, pláticanos un poco de ti. Ocho años, tengo 26 años y desde hace ocho años que hago fajas de manta. ¡Súper chavita! Sí, sí, me dieron ganas de emprender porque vi la necesidad de crear algo que ya existiera pero como renovado, apoyar el consumo mexicano, lo nacional y pues más que nada por la tela, la tela es completamente mexicana y eso se me hace súper cool y además que pues tenemos más de 12 empleadas y son mujeres todas, entonces eso es como lo que más me apasiona, poder dar empleo. A mujeres que lo necesitan. Sí, casi todas trabajan en su casa de hecho. Fíjate, o sea, cuidan hijos y a la vez tienen un empleo. Ajá, sí. Está padrísimo. Sí. Me voy un poquito al WhatsApp para participar por esta faja que son para mis amigas o mis amigos. Chicos, también ustedes pueden participar. Ah, sí. Muchísimo hombre, de verdad, quiere moldear su cuerpo y quiere, dices, a ver, ¿qué pasa con esta lonjita? Hay que crear esta cultura de cuidado en hombres y mujeres. Buenos días, buenos días. Aquí me estoy yendo algunos comentarios también. Aquí nos vamos para acá, vas arriba. Me apunto para la faja, Michelle Montes. Aquí disfrutamos de su programa, muchas gracias. Entonces, compárteme tu red social para que también me manden un screen que te están siguiendo, por favor. Ah, sí, para ganarse la faja es importante hacer screenshot de que nos siguen en Facebook. Estamos como Fajas de Manta Naxac. Fajas de Manta Naxac. Naxac. N-A-K-S-A-K. Naxac significa vientre blanco en maya. Y me mandan la fotografía al WhatsApp a partir de este momento y los que estén posteando que ya siguen la página, obviamente, de Denise Hidalgo, de Fajas de Manta, Naxac, con K, así estamos, van a participar para ganar esta faja. A partir de este momento, de verdad, todos los que se están apuntando, nada más mándenme la fotografía también, ya sea de tu Facebook o de tu Instagram, ¿estamos de acuerdo? En Instagram estamos como Fajas, guión bajo, de, guión bajo, Manta. Ok, perfecto, ahí estamos. Buenos días, felicidades por su aniversario, les deseo lo mejor y que cada día sean mejores personas, que se la pasen muy bien, excelente programa. José Luis también participa, muy buenos días, estamos con ustedes transmitiendo en vivo. Silvia Javier Benavides, buenos días, también quiero participar. Verónica Norma también participa. Saúl Cervantes, buenos días. Bueno, son muchísimos. Vamos a hacer un pequeño corte comercial, estamos en Zona Glam. Estamos en Zona 3. Soy Mónica Ramírez, locutora, ahí me encuentras también en mis redes sociales. Dame un like y regresamos contigo. Así es, estamos con ustedes transmitiendo en este día especial. 4 de julio, un día como hoy, pero de hace 8 años nace Zona 3, 91.5 FM. Estación que tú has venido siguiendo día con día, hora en hora, día, tarde y noche, con diversos programas muy interesantes. Todos con excelente contenido, con excelente información, con el reporte vial que me sorprende a mis compañeros, donde van y buscan la nota en la calle. Llueva, truene, granice, viento, lo que acontezca calor, pero están presentes siempre en la calle. Y mis respetos y mi admiración a todos mis compañeros reporteros también que están aquí presentes en la redacción, como los que están a nivel nacional e internacional buscando la mejor noticia para ustedes. Esto es Zona 3, una estación de contenido, donde mi productora Laura es una mujer súper versátil, de verdad te lo digo. Te escuché en el noticiero, claro, súper bien. Y hace redacción y hace notas y busca la información y tiene invitados especiales día con día también con su programa de Zona Palco. Mi bueno Omar que tiene sus programas los sábados también para escucharlo de 9 a 10. Gracias, de verdad, aquí somos un equipo que nos gusta sumar, que nos gusta unirnos, que nos gusta compartir, que nos gusta vivir y que nos gusta crecer. Como decimos, la radio se vive día a día y contigo que estás ahí en la radio. Gracias por tus saludos, gracias por tus felicitaciones. Carlos, un buen amigo que tengo, nos acaba de hacer este pastel que está aquí en la cabina. Luego en mi red social, Mónica Ramírez Locutora, les voy a compartir su celular para que le marquen. Hace la figura que quieras para el evento que quieras, empresarial o divertido, lo que tú quieras. Y créanme que nos acaba de hacer un micrófono impresionante, súper lindo, con el pastel de Zona 3 que estamos celebrando hoy en cabina todos, todo el equipo de Zona 3. Sigo platicando con Denise Hidalgo, esto que es a tu medida. Hay quien nos postea que dice, oye, para una zona lumbar o a quien tuvo un accidente, ¿se puede crear una faja especial? ¿Se recomienda o no se recomienda? Cuéntanos esto. Sí, la faja viene a suplir como las vendas, entonces si tuvo alguna fractura o tiene lo de la hernia, por ejemplo lo de la lumbar, lo que hace es la compresión, la compresión permite que dejes de tener dolor porque estás como apretadito. También, por ejemplo, esto, tengo a veces casos de señoras de 70, 80 años que se quebraron una costilla y normalmente las fajas que venden para ese tipo de personas... Tu micrófono más de frente a ti, por favor. Ah, ¿aquí? Ya, gracias. Gracias. Está el caso de las personas que tienen entre 70 y 80 años que se quebraron una costilla o tienen algún hombro dislocado y nosotros diseñamos una faja personalizada para ella. O sea, sí diseñamos cualquier tipo de faja. ¿A partir de qué edad sí es recomendable usar una faja? Ah, una de mis clientes más chiquita tiene 15 años y la quiso para sus 15 años para que le hiciera cintura. Obviamente es una faja diferente, es una cinturilla, no tiene tirantes, no tiene calzón y solamente es como el área del abdomen y no es nada apretada, solamente lo de la cintura. O sea, respetamos muchísimo como el proceso del cuerpo. Cuando es un proceso de faja en manta, ¿de qué color predomina el que te pide la gente o puede haber diversidad de colores? Más bien, solo recomiendo la natural. En faja color negra, si es tu segunda faja, ya sea en cinturilla o cinturilla con calzón, pero nada más. Perfecto. Si quieres una faja simple, simplemente para la cintura, ¿es posible? Sí, claro, se llama cinturilla. Tal cual. Sí, tal cual. ¿La recomiendas para moldear? O sea, hablando, ya tienes la modeladora, pero ¿qué puede ocasionar cuando solamente tienes una faja en la zona de la cintura? ¿Qué pasa con las otras zonas? Bien, sí, siempre lo mencionamos. Todo lo que es cinturilla, tiende a botar el gordito de la espalda. Si no tienes gorditos en la espalda, la cinturilla es ideal para ti. La cinturilla, por su nombre, solamente hace cintura. Cierra costillas y cintura. No tiene tanto control en el vientre bajo, pero diseñé una faja muy padre. Igual es una grosería. Qué barbaridad. Ah, bueno, es que no me avisaron. Este, es una cinturilla con calzón. Es una cinturilla solo de la zona del abdomen, pero tiene calzón. El calzón hace que se comprima el vientre bajo. Entonces, hace toda la función de una modeladora, pero sin tirante arriba. O sea, si quieres una cinturilla y tienes talla arriba de nueve, cinturilla con calzón es la opción. Es la opción. Ya si eres muy flaquita y nomás quieres hacer cintura, es lo que se recomienda en medidas. Sí. Ahora, el que sea tu medida, esto marca la diferencia, ¿no? Muchísimo. A lo que se tiene normalmente en cualquier lugar. Sí, claro. De tienda, público, es S, M, L, no, XL, y si bien te va, ¿eh? Sí, sí, pero por ejemplo están las que están muy gorditas y sin pompis. Ajá. Entonces vas y te compras una faja y toda aguada de las pompis. Ajá. O está la que es muy flaquita y unas nalgototas. Entonces, sí, es gente que le cuesta mucho trabajo encontrar algo, pues, que le acomode. Entonces. Y la estatura también, creo yo, ¿no? Sí, hay gente que tiene el talle muy largo y después aquí se le sale como una segunda bubi. Sí, sí, sí. Ah, quiero decir algo muy importante. La gente, por Mercadotecnia, empezaron a decir que lo que tenemos aquí, a un lado del busto, entre la axila, es grasita y no es grasa. Es un ganglio, es parte de la mama. No puede ir apretado. Por eso nuestras fajas no aprietan esta parte de aquí, porque nosotros estaríamos tapando el ganglio. De hecho, el brasier, las blusas, todo tiene resaque aquí porque no se puede apretar. Sí, quiero decirlo. Ok, perfecto. Se tenía que decir y se dijo. Me encanta. ¿Nos puedes compartir una vez más tu red social? Nos la están pidiendo. Para que te sigan en este momento. Gracias, sí. En Facebook estamos como Fajas de Manta, Naxac. Naxac es N-A-K-S-A-K. Y en Instagram estamos como Fajas-D-Manta. Ok, perfecto. Muy bien, felicidades. Entonces, ganador en este momento. Ya lo decimos, ganador. Ok, ¿el hombre qué es lo que más te pide de faja? Hablando de lo que más le preocupa de su cuerpo y por qué si están contigo. Bien, tengo dos tipos de hombres que más lo piden. Y uno son los que son fitness, que están muy fuertes. Ellos utilizan una faja para entrenar que les da soporte en lumbar. Y algunos que compiten necesitan cerrar costillas. Hacemos una cinturilla. Y están las personas que están bajando mucho de peso. Que bajan, pero les cuelga la pancita mucho y ellos se les hace un tipo chaleco. El chaleco cubre la parte del pecho, tiene un tirante grueso y llega, obviamente no tiene calzón. Y llega hasta donde está la pretina del pantalón, por ejemplo. Y hemos hecho tallas para personas que miden hasta dos metros de cintura. O sea, muy grande, gente que no se puede parar a caminar. De hecho, ese fue un caso. Le quitaron como 20 hernias de la panza y no hay faja para él. Dos metros de cintura. Y nosotros le diseñamos una faja para él. ¿En qué le ayudó este soporte? Pues para sanar la herida, la tenía que sanar abierta. Entonces, pues que él iba a juntar si se podía desparramar, no sé cómo decirlo. Entonces, la faja le ayudó a juntarlo. Y como es manta, puede tener contacto directo a la herida. La faja, la manta es hipoalergénica. Puede tener contacto directo a la herida y no le pasa nada, no se infecta ni nada. Tú tendrías que estar en contacto con todos los médicos, entonces, que te están escuchando en este momento probablemente. Y entonces que conozcan de tu trabajo, de tu labor, y apoyar lo que estamos haciendo en México y lo que estamos haciendo en Guadalajara es bien importante. Entonces, por favor, danos tu teléfono también. Sí, solo contestamos WhatsApp y es 3316-05-1874. ¿Una vez más? 3316-05-1874. Oigan, muchísima participación. Gracias. Cada día, cada día es así. Está padrísimo. Y te agradecemos totalmente el que disfrutes de Zona Glam en Zona 3, que disfrutes de esta compañía día a día de 10 de la mañana a 11 de la mañana, de lunes a viernes, con diversidad de temas impresionantes, con invitados extraordinarios día a día. Y que hoy celebramos contigo, amigos, radioescuchas tu presencia. ¿Quién gana? Adriana Lisset García de León Aguilar. Adriana Lisset García de León Aguilar. Marte te está siguiendo incluso. Ahí está. Y bueno, hay que contactarte inmediatamente. Le mandas un inbox o que te llame al teléfono. Que mande un WhatsApp al teléfono que acabo de dar. ¿Lo vuelvo a dar? Por favor. 3316-05-1874. Qué gusto conocerte, Denise. Saber lo que emprendiste hace ocho años, muy chiquilla, y que sigas creciendo y además evaluando a cada persona con sus necesidades y creando un concepto diferente porque tú estás compitiendo con marcas internacionales incluso y dices, ¿aquí qué pasa? Nada. Tu propuesta es diferente y me encanta. Sí, es muy única. La verdad estoy muy agradecida sobre todo porque la respuesta de la gente es como súper buena. De verdad hay gente que conocemos clientas bellísimas que nos desean tan buena vibra y todo. Eso es lo que más me encanta, conocer como. Por eso siento que tengo este trabajo, el estar conociendo las posparto o como lo de la señora que se quebró la costilla y pues no tiene faja. Hay muchos casos que de verdad hacemos una diferencia en la vida de las personas. Muchísimas gracias. Oigan, quien posteó y quien participó con su fotografía en redes, una de estas personas ganó y es radioescucha, ¿sí? Adriana Lizette García. Porque hay luego hay quien dice, no, de seguro quien, a ver, aquí todos cada día ganan y son tantas las personas. Tú estás dándote cuenta quién ganó y te posteó. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos a un corte. Créanme que yo quisiera tener todo para ustedes y para cada uno de ustedes. Lo que sí les puedo regalar día a día en Zona Glam es el compartir con invitados especiales. Y el que viene después del corte, bueno, Giancarlo Fragoso está con nosotros. ¿Se acuerdan de la dosis? ¿Se acuerdan de Telefunca? Hay propuestas, hay innovación. Vamos a cuadro, regresando del corte. Instinto H en Zona Glam. Instinto H en Zona Glam. Oigan, sí, él es Giancarlo Fragoso, y créanme que es un placer disfrutar su música en un concierto o en algún momento especial. Tu música va y nos rodea en cada instante. Y qué gusto que esté aquí con nosotros el protagonista de esta música. ¿Cómo estás, Giancarlo? Bienvenido. Hola, Moni. Pues muy bien, muy contento de estar en radio. Además, bueno, ahorita que entraba me recordaba que aquí fue la primera estación donde nos sonaron hace 17 años. Y muy contento con muchas cosas, muchos planes. Ha sido un año muy difícil para la banda, para mi familia. Pero bueno, pues esforzándonos por todos lados. Y ahora empezamos a ver algunas cosillas fruto de este esfuerzo que le hemos metido como terapia. Y pues ahí con muchas cosas nuevas y disfrutando ahí lo más que pueda la vida. Estamos recordando cuando estábamos en Ultra. Sí. No, 91.5. Sí, sí, claro, con Toñito. Así es. Un gran equipo también. Muchas buenas anécdotas, un gran equipo. Así es. Y además, el programar esta música contigo siempre ha sido un hitazo. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Porque cuando estabas súper chiquillo, la dosis hay que recordarlo también. Extraordinarios compañeros tuyos. Y viene un transcurrir de historias que te invitan a España, que te invitan a México, que te invitan a Guadalajara. Y conoces mucha gente y sigues muy, muy pegado a la música. Sí, mira, yo creo que, bueno, yo he tenido mucha fortuna. Yo llegué a Guadalajara en el 92 con mi familia y de repente, bueno, me metí a estudiar música. Y por una cuestión que yo siento que es una cosa del destino, de fortuna, entro a la dosis por un casting ahí que hacen. Y bueno, de ahí para acá yo no he tenido que trabajar nunca en ninguna otra cosa. He tenido proyectos muy, muy especiales, muy grandes, gratas, gratas experiencias y recuerdos. Desde la dosis, luego Gran Mama. Cierto. He participado con Azul Violeta, con La Lupita, con muchísimas bandas. Y bueno, a mí me cambia mucho la vida desde que llego a Guadalajara en el 92. Con la dosis empiezo en el 95 y de ahí para acá, pues puras cosas buenas en la música. Y ahora con Telefunka, que es mi banda que se ha convertido en mi forma de vida y en mi todo. ¿Quién fue quien te incursió en la música? ¿Cómo naces con la música? Mira, en realidad en mi familia nunca había habido alguien que se dedicara a la música. En realidad, a mí lo que me lleva a la música es una cuestión fortuita. Yo llegué acá, tenía 17, 18 años. No había podido terminar la preparatoria porque yo era un desastre en la prepa. O sea, siempre me ha gustado estudiar y todo, pero ahí, bueno, más bien fue una cuestión de rebeldía. Llegué, no tenía forma de meterme a ninguna otra carrera porque no había terminado la preparatoria. Y veo las fechas para entrar a la escuela de música, me meto al propedéutico y tuve la fortuna de ser aceptado. Y de ahí, pues yo solo me meto, le terqueo. Yo vengo de Tehuacán, Puebla, que es una ciudad muy chiquita. Y las dos, tres veces que vi a bandas, que fue muy poco, era muy poco lo que llevaban, me acuerdo muy bien que vi a Ricky Luis en un bar de un tío. Y yo dije, yo, y yo como que vi en la música que era como la forma de llegar a los lugares y a la vida que siempre había buscado. Entonces, yo creo que más bien yo le terqueé solo y ya de ahí para acá, pues hemos estado terqueando. Y ahora, pues está mi hermano ahí metido conmigo. Claro. Sí, se ha convertido en nuestra forma de vida. Claro, y se van creando conceptos muy innovadores. Yo recuerdo que decías, es que es difícil que la gente en Guadalajara entienda nuestra música y probablemente tengamos que irnos a España a ver qué sucede también. Sí. No lo sé. Sí, y sabes que, bueno, estamos en España hace casi ya dos años. Y la verdad es que muy bien, nos ha ido muy bien. Yo vine, he estado yendo y viniendo y ahora tengo aquí ya algunos meses porque afortunadamente me armé un proyecto que se llama Sax and Toys. Sí. Y estoy tocando con mi saxo y con juguetes para niños. Y ha funcionado muy bien y se me llenó la agenda hasta noviembre. Entonces me voy hasta finales de noviembre y nos regresamos John y yo. Aldo está en Barcelona, que por cierto, le mando ahí un saludo, un beso. Nos está viendo ahí. Nos está viendo por Twitter. Por Twitter. Y estamos ahí haciendo todo porque sacamos dentro de un mes el primer sencillo del siguiente disco. Dentro de dos meses el disco entero. Bueno, una cosa ahí padrísima que nos tiene muy emocionados. Y él está trabajando la parte de allá y estamos armando ya gira para empezar más o menos en febrero del año que entra. Te felicito. ¿Qué hay de las disqueras también? Bien, apórtanos qué sucede con este tipo de grupos alternativos que son fenomenales, que para mí son extraordinarios, pero que no existe este acercamiento muchas veces porque lo que buscan quizá es otras cosas también. Mira, yo creo, yo siempre he sido muy sincero con eso. Yo quisiera tener una disquera. O sea, yo sería feliz de estar firmado por una transnacional. Más bien, lo que yo creo es que no creo que en nuestro caso sea que no busquemos una disquera. Yo creo que más bien no somos interesantes para una disquera. Exacto. Porque no hacemos EDM, porque no hacemos pop. Ojalá algún día una disquera se interesara y a mí todo el mundo me dice, es que yo creo que lo mejor es el mundo independiente. No es cierto. No es cierto. Es muy difícil. O sea, yo paso el 80% del tiempo dedicado a la gestión y quisiera pasar el 80% del tiempo más bien dedicado a la creatividad. Pero ahora que estoy trabajando con Aldo en videoconferencia, nos conectamos todos los días a las 11 de la mañana y acabamos a las 3, 4 de la tarde solo viendo cuestiones de redes, de estrategias. La verdad, se pierde mucho tiempo. Compártenos tu red social, por favor, que te sigan todos. Pues mira, todo es Telefunka. Creo que Instagram es Telefunka-oficial. Facebook es Telefunka. Las mías son Giancarlo Fragoso, que es Giancarlo con G como italiano, como Giovanni. Pero yo siempre les digo, váyanse al de Telefunka y ahí es más fácil linkearnos. Pero todo es arroba Telefunka. Todo es arroba Telefunka. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Estamos, podemos escuchar más de tu música, ¿no? Sí, de esta primicia. De esta primicia. Porque de verdad, sí es primicia. ¿Cuándo sale? ¿Nos platicas de eso después del corte comercial? Sí, ahorita les cuento. Ok. 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 Bueno, qué rico disfrutar de tu música, Giancarlo. De verdad. A ver, Telefunka. En otro momento, sí, un rock pop con la dosis también. Y ya sé, los grandes amigos como Sara, como Gil Cervantes, todos ellos, ¿no? Ahora creando tu propio estilo, tu hermano también, o sea, se vuelven a unir. Todo esto está presente siempre en tu vida. Y gozar de esta música todos los días. ¿A qué te invita? ¿Por qué recomendar esta música? ¿Por qué escuchar tu música? ¿Qué es lo que sientes tú al tocar esta música? Mira, yo creo que uno es muy difícil de autocalificarse. Y a mí, cuando me preguntan, oye, esto, ¿no? ¿De qué es lo que ha hecho Telefunka? ¿Qué es lo que crees que vale la pena? Yo creo que lo que tiene Telefunka es que pensamos más en una música como espectadores que como músicos. Yo a veces siento, y se los he dicho a mis amigos, a mis colegas, que quiero mucho, que de aquí o Guadalajara, bueno, son muchísimos, que a veces piensan demasiado en agradar al músico. Entonces se acaban haciendo algo de mucha calidad, algo muy bien hecho, pero que a veces rebasa un poco el oído del escucha. Y nosotros más bien somos muy ligeros, queremos que sea música muy accesible. Entonces siempre pensamos como si fuéramos esta persona que se para enfrente de una banda y que lo último que le importa es ver si hay muchísima calidad, muchísima producción. Entonces creo que es una música muy fácil de acceder y tratamos de meterle como mucho sentimiento. Entonces yo creo que eso, que si algo tiene Telefunka es que es fácil de escuchar, ¿no? Entonces, bueno, y sí, en el paso de estos ya casi 17 años que llevamos tocando o más, le gusta a los chiquitos, a los medianos y a los grandes. Entonces vamos a eventos hasta bodas. Yo sé. Tocamos en festivales, ¿no? Festivales como Roca del Parque en Colombia. Entonces yo creo que es, no sé, es muy difícil el creativo, el creador de un concepto saber por qué funciona o no. Es muy difícil de uno mismo calificarse, pero bueno, yo creo que es eso, que es una música pensada para el escuchar. Gencarlo, traes la música tatuada, pero también traes en tu cuerpo tatuado tu historia. Sí. Porque lo haces en honor a siempre. Sí, es mi álbum. Es tu álbum, es tu historia en tu cuerpo. Platícanos de ti. Híjole, sabes que yo, eso, yo creo que sin haberlo planeado, o sea, yo me empecé a tatuar ya grande, o sea, hace poco tiempo. Relativamente, y de repente volteo y veo que he querido como poner siempre cosas que me recuerden. Es como el álbum de cosas bonitas, ¿no? Y bueno, no sé, se ha convertido ahora para mí en un estilo de vida, yo creo que Telefunka también tiene esto, que yo, por ejemplo, me gusta mucho la cuestión de la moda, estoy por sacar, quiero sacar una línea de ropa. Ajá. Estoy ahora terminando un book de fotos porque me quiero meter a modelar en esta cuestión como yo quisiera romper con que siempre los modelos sean mujeres, para empezar. Ajá. O sea, yo quiero modelar ropa de mujer, que sean, que siempre tengas muchísima belleza, que seas muy joven. Para mí yo creo que a veces eso como, como un consumidor de la moda es muy grosero porque tienes más de 30 años, estás un poquito pasado de peso o muy flaco y no eres morra, dices, es que me quedo fuera de todo. Entonces yo ahora en España he tenido, tengo la fortuna de haberme contactado con Agatha Ruiz de la Prada, que ella es muy, es un personaje, un ícono de la moda y estamos ahí en pláticas, ojalá se logre, pero si no, de cualquier manera yo me quiero meter al mundo de la moda y Aldo está muy metido en el mundo del gráfico y además ahora estoy haciendo ilustración. Entonces yo creo que Telefunka se ha convertido como en una multidisciplina y para mí, bueno, ahorita que regresando a la pregunta, pues los tatuajes se han convertido también como en una forma de expresión y de narración de mi propia vida. ¿Qué hay aquí en tu pecho? Aquí tengo un halcón Harris que yo un tiempo me dediqué a la cetrería aquí en el Zoológico Guadalajara y le mando un saludo a Danae. Por supuesto, gran amiga. Que Danae es una gran amiga, también muy de nuestro medio, ¿no? Claro. Y cuando yo estuve un tiempo en el Zoológico Guadalajara, me dediqué a la cetrería, dábamos un show de halcones de aves y es una etapa muy bonita para mí, por eso me tatué a esta, que es una hembra de halcón Harris. Ha sido parte de nuestra historia ese lugar emblemático, ¿verdad? Sí, cómo no. Me acuerdo que yo llegué a hacer algunas conducciones cuando tenía un programa para niños en los 90, imagínate. Ahí, me imagino ahí con las cacatúas y está ahí en el auditorio. Y con Danae, bueno, Danae para mí ha sido la mejor RP que ha tenido el Zoológico porque es un gran vínculo. Y una pasión que tiene también, ¿verdad? Cuéntanos, tu cuerpo, tus brazos, tus piernas, todo está tratado en ti, tu look es maravilloso para mí, eres auténtico, divertido, quiero que sepan que es súper divertido. Se la llevan muy bien, tú y tu novia, también la conozco, en serio. Y tengo un gran amigo aquí en Zona 3 que es Sergio Madrigal. Ah, mi querido Sergio, que Sergio ahora se quedó con el espacio que era mi estudio y él me compró y él se quedó y está ahí en un estudio ahí, bueno, cerca de la Minerva. Y los miércoles transmiten Zona 3, Zona de Vinil. Zona de Vinil, claro. Tienes a mamá en tus brazos, tienes a tantas cosas. Sí, a mi red del pop que es Michael Jackson, que por ejemplo el Michael Jackson me hizo meterme a la música porque yo lo admiraba desde muy chiquito y bueno, muchas cosas. Y ti, esto que para mí significa como toda la música disco. Y es una de tus portadas también, ¿no? No precisamente, se parece un poquito al cassette, pero más bien esto es una grabadora. Cuando estábamos chiquitos intentamos bailar breakdance y no pudimos, mis hermanos y yo, pero fue una etapa bien padre de la infancia. ¿Eras de sí la grabadora y íbamos a poner el cassette o grabar el programa de música que escuchábamos en el radio y grabarlo? Sí, claro. Además estábamos en Tehuacán, entonces había muy poca información. Había una estación que se llamaba Estereoluz FM y ahí escuchábamos todo. Mi papá tenía un reproductor de vinilos, entonces bueno, muchas cosas. O sea, se nos iría el tiempo ahí platicando en eso, pero sí. Te vuelve a invitar. Además aquí traigo diseños de mi hermano, aquí traigo una granada que en Tehuacán está lleno de granadas, aquí está el nombre de mi primaria. Y pues sí, muchas cosas. Anillos, pulseras, accesorios. ¿Qué es lo que no puedes tú quitarte sin salir de casa? O sea, algo que requieras para traer todo el día. Pues sabes que todo, ahora soy un esclavo de maquillarme y todo porque me... Ha sido muy difícil, ¿eh? ¿Qué descubriste en el maquillaje? Mira, así en resumen te voy a contar. Para mí, yo creo que siempre... Siempre tú me conoces desde hace mucho. Me ha gustado mucho los colores, mucho... Pues también es parte como de mi trabajo, ¿no? Y me gusta llamar la atención también, como los tatuados. O sea, no nada más es que el fashion pop es el que le guste. O sea, también al rockero con el pelo hasta el piso es por romper un poco... Claro. ...con los cánones. Todo es un personaje. Y con el maquillaje yo siempre como que me sentía en desventaja con las mujeres porque decía, tú te levantas con una cara de perro mojado, crudísimo, pero te tatúas, digo, te maquillas y te ves un poco mejor. Entonces yo lo empecé a hacer, un poco de juego y ahora, bueno, me encanta y me hago gelis. ¿Autodidacta o alguien te enseñó? No, yo solo, yo solo. Ok, muy bien. Y me encanta, pero ¿sabes qué? Es difícil, ¿eh? Sí, claro. Yo creo que me está pasando con este, con este look, vestirme de mujer, un poco lo que en los ochentas era tatuarte. Ajá, ajá. La gente te veía como del diablo y te señalaban, bueno, ahora me señalan a mí. Y la verdad es que es muy incómodo y ojalá que algún día, es parte de un discurso, ¿no? Ojalá un día se entienda que la verdadera equidad de género, el verdadero respeto es de los dos lados. O sea, yo lo platico con mis amigas, cuando te pones como hombre esto, te das, o sea, te pones en una cosa que está un poco en riesgo. Entonces, bueno, es parte de un discurso, ha sido muy interesante, me encanta y, bueno, ahora, pues ahora ya no, ya me siento muy raro cuando me he visto como de manera tradicional. Y además es que va con tu esencia de divertir, de disfrutar la vida, de sentir el color, porque siempre traes mil colores. Sí. Lo he visto, o sea, a ti formal jamás te vamos a ver. Desde el calzado, las medias, o sea, es una diversión en cada parte que dices, vénganse a divertir la vida, ¡vamos! Y yo creo que... Con eso me quedo de ti, Giancarlo. Es muy divertido, la ropa de mujer es muy divertida, la ropa de hombre es muy divertida en las mujeres, yo creo que, pues, quien se anime, háganlo y van a ver que la van a pasar bien. Hay que pasarla bien. Sí. Gracias por celebrar Zona 3. Al contrario, bueno, felicidades, y aparte yo sé el esfuerzo que es detrás de cada proyecto. Tú lo sabes, eres parte de los medios de comunicación y eres también esencia de Promomedios tú. Sí, muchas gracias. Te queremos mucho. Aparte de Promomedios es parte de la historia de Telefón. Es tu familia. Sí, siempre. Gracias, vámonos. Gracias, Laura. Felicidades, saludos. Hola, amigos Radio Escuchas, hoy estuvo con nosotros Giancarlo Fragoso. Conócelo. De verdad, qué placer tu música siempre. Un gusto. Que se pueda transmitir. Nos vemos con mucho cariño. Vámonos. Luego regresas otra vez, amigo. Cuando me invites yo aquí, venga. Antes de noviembre que me voy a España. Ok, perfecto. Vámonos. Muy buen día. A celebrar todos en Zona 3. Equipo, gracias. Dios los bendiga. Adiós.